¡Suscríbete al canal! Aunque a veces se me olvida por darnos un trago de imparcialidad. Que Dios nuestro Señor en su poder y magnificencia bendiga esta agua y nos permita con este sorbo mantenernos lo más distante posible de cualquier cosa que represente el socialismo o algún vestigio de comunismo en nuestras vidas. Salud totalmente imparcial. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Y vamos a hablar el día de hoy acerca de órdenes y consecuencias. Además, el durmiente, el Muppet Zombie, Sleeping Joe, pues ha roto cuanto récord existe o podrá existir quizás en el futuro de la historia de los Estados Unidos de América, si sigue existiendo, en órdenes ejecutivas. Y creo que lo primero que tenemos que entender de esto es lo que se esconde detrás de esta diarrea de órdenes ejecutivas que pasan, 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 pasan. ¿Qué es lo que se esconde detrás? O el poder del marionetista o los marionetistas que manejan los hilos de esta momia. O los intereses políticos de aquellos que durante casi medio siglo, como el caso de él mismo, han permanecido anquilosándose en el poder de los Estados Unidos. Junto con la confabulación de los medios de desinformación masiva, que son los que se han encargado de hacer la bien hecha tarea de manipular a la gente y mantenerlas alejadas de la realidad y de los verdaderos intereses de la nación. Llevando a la gente, primero, la creación de errores de análisis y empujándolos entonces, según su agenda, a la elección de personeros que representan los intereses del establishment, más no los intereses del pueblo norteamericano. Y esas son razones por las que tenemos este congreso y después nos quejamos que vota en contra de nosotros y que vota y que vota y que vota y que vota y este Senado, que es un desastre. Pero han sido gente elegida por el mismo pueblo norteamericano. Amén de que se hayan dado estas condiciones especiales que tanto se denunciaron desde antes del noviembre 3 y que dieron al trato con el proceso, con los comicios, dándole el puesto, por supuesto, al durmiente. Algo que se apresuraron ellos a hacer y trataron de amarrar de cualquier manera todo lo que pasaba para evitar que se malograra lo que tenían previsto. La asunción a la presidencia es sabe Dios quién, porque a esta altura no sabemos si es él, es un doble, o si es la mala la que gobierna. Y de hecho, haciendo un paréntesis en esto de la mala, vimos que esta semana la señora se ha dedicado a hablar con líderes mundiales o presidentes de otros países, como le quieran llamar. Yo creo que el único líder mundial que hay, hay dos líderes mundiales en este momento, y uno es Donald Trump y el otro es Vladimir Putin. El resto son presidentes. Ah, y por supuesto, el Jinping de China. Entonces, es muy curioso ver cómo una señora investida con el segundo puesto se toma las atribuciones indebidas de, bueno, decimos indebidas según lo legal establecido. No sabemos lo ilegal preestablecido por el negocio que ellos hicieron dentro de esta fórmula. De hecho, una cosa absurda, pretender que ella haya aportado a la ganancia de la Casa Blanca cuando en las primarias de Morratas se mantuvo a la saga. Nunca pasó del tercer lugar de preferencia de los mismos apóstatas del movimiento comunista del Partido del Burro. Y ahí vimos cómo las condiciones por las que se medían a los candidatos de la tienda del burro eran por sus condiciones morales, si le podemos llamar moral, no amoral o inmoral, a lo que ellos representaban, mas no por sus condiciones políticas. A una porque era negra, al otro porque era negro, a la otra porque era comunista, a la otra porque era feminista, el otro porque era gay. O sea, nadie apostó en ningún momento a que tenía una condición política o una preparación acorde para obtener la presidencia del país. Y esto, indudablemente, lo manejaron de manera muy inteligente cuando el 20 de enero decidieron nombrar o candidatizar al durmiente en la lista de los de Morratas. Porque por lo menos podían decir que había estado, y fue su discurso durante toda la campaña, 47 años dentro del poder político sin hacer algo, que es la realidad. Y además, 8 años de vicepresidente sin hacer algo en favor del pueblo, que es la realidad. Sí hizo mucho, hizo muchos negocios para él, su familia y sus hijos. Y por el mismo camino va la mala Harris. Ahora, llama la atención. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nominaron a esta mujer? Porque es parte de la fórmula del establishment y sabían que ella era la que iba a manejar o, por lo menos, poner la cara en el gobierno. Porque lo que se espera es que en los siguientes dos, tres meses, cuando más, pues se ha aplicado un impeachment al durmiente, a Sleeping Joe. Un impeachment por incapacidad mental. Y después de este impeachment de incapacidad mental, pues asumiría la presidencia, por supuesto, la mala Harris. Y de hecho, ha tomado ventaja de esto y ha estado practicando su puesto desde antes. La semana esta que acaba de concluir se dedicó a hacer funciones de presidente, tal vez buscando más coherencia en sus palabras, tal vez buscando más coherencia en algo que puedan llamar política de Estado, porque no se sabe realmente lo que ha hecho el durmiente a nivel internacional. Lo último que supimos de él fue que cometió el error más grande que se ha cometido en los últimos 70 años en la historia política de los Estados Unidos, al trazar la línea de defensa de los Estados Unidos por debajo de donde debería estar. Este error se cometió en el año 1950 y trajo como consecuencia la invasión a Corea del Sur por parte de Corea del Norte con sus aliados China y la entonces Unión Soviética. Hoy el señor ocupante del sueño en la Casa Blanca, pues ha hecho lo mismo y ha marcado la línea límite de defensa de Estados Unidos, dejando fuera del mapa territorial de interés político, militar, económico, geoestratégico de la nación más grande del mundo a uno de sus aliados fundamentales, Corea del Sur, dándole bandera blanca o luz verde, como quieran llamarle, a los intereses foráneos sobre esta península tan codiciada, entre ellos China y Corea del Norte, porque saben, en primer lugar, que Estados Unidos, según la política de su nuevo inquilino, no va a tomar medidas o cartas en este asunto. Y lo propio pasa al descartar la posibilidad de ejercer presiones sobre China, lo que traería serias consecuencias para Shanghái, Taiwán. De hecho, hemos estado viendo las semanas pasadas cómo el gobierno chino continental ha realizado alardes constantes de prepotencia, de poderío militar, violando constantemente el espacio aéreo de este pedazo libre del mundo. Pero Estados Unidos no se manifiesta. Una de las cosas que está recorriendo el mundo en este momento y va muy acorde a las ideas que tiene el durmiente o lo que tiene el establishment con relación a Estados Unidos, su destrucción y la destrucción también del capitalismo a nivel mundial, estableciendo, las bases de un socialismo proletario que permita el manejo totalitario por un gobierno central sobre el resto de las naciones y su población. Y esto, indudablemente, es interesante y crea una serie de preguntas y de contradicciones que tenemos que tratar de resolver para buscar soluciones que nos permitan seguir adelante con nuestra historia. Pero no es la primera vez. Vamos a recapitular y vayamos al desgobierno de Barack Hussein Obama cuando lo primero que hizo una semana después de haber tomado el poder fue hacer una gira mundial pidiéndole perdón a todo el mundo, arrodillándose, rindiéndole pleitesía a cuanto rey existe en el mundo, a cuanto gobierno poderoso existe en el mundo. Por eso es que China lo echó de lado, porque no le mereció respeto en primer lugar. Sleeping Joe ha traído a colación a este nuevo gobierno, por supuesto, la embajada política de intenciones de Barack Hussein Obama en muchas cosas. De hecho, ya ayer estaban poniendo el nombre de Biden Care al peor programa de salud que ha tenido este país y que tantos millones le ha arrojado a las cuentas privadas de los demócratas. El Obama Care. Por esa parte, la parte social de salud han traído a los viejos fantasmas del pasado, de los ocho años de desgobierno de Obama, a la actualidad. Por otra parte, la rendición incondicional de Estados Unidos al mundo la vemos escenificada, aunque de otra manera. En estos momentos, pues, al comenzar a tratar de gestionar nuevas batallas que no le ofrecen ninguna ganancia a los Estados Unidos, pero parar los programas de desarrollo militar del gobierno, eliminar cualquier vestigio de poder de la nación americana sobre el mundo, se ha convertido en la plataforma fundamental del Muppets y sus manejadores. Muchos han bregado ellos para lograr esto. Pues bien, con esta razón, lo primero que ha hecho el durmiente ha sido generar una cantidad absurda de órdenes ejecutivas con la aprobación inmediata, no, simplemente sin comentario de alguien. Automáticamente son, aunque no sean aprobadas, son asumidas automáticamente una vez que la firma. En contraparte, cuando el presidente Trump firmaba una ley ejecutiva, la tenía que firmar después de que el Congreso y el Senado de los Estados Unidos mil veces habían negado cualquier acción proamérica por parte del presidente y esto lo obligaba a firmar leyes ejecutivas, órdenes ejecutivas, que, por cierto, dicho sea de paso, las últimas que firmó en diciembre fueron el objetivo principal del inicio del gobierno del durmiente, anular todas las órdenes ejecutivas del presidente Trump. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? No hay un gobierno representante del pueblo norteamericano detrás de los intereses del durmiente, sino que sencillamente él representa los intereses de quienes lo están manejando. De ahí la razón de que, ante tanta falta de profesionalismo, a pesar de que pasa cacareando, que es el presidente con más historia, en los Estados Unidos, historia política, está haciendo mucho, pero mucho de lo que ningún presidente de la tienda que fuese hubiera hecho. Tal es así que ha recibido las merecidas críticas, incluso dentro de su partido, pues él no sabe, como publicamos en un video acá, ni siquiera lo que firma, lo que evidencia que no son cosas de él. Y por esa razón, pues la mala Harris estuvo hablando con los líderes mundiales, quizás para darle un poco de credibilidad, lo que no puede dar el Muppet Zombie. Ahora bien, dentro de las medidas que ha tomado para destruir América, en primer lugar, lo primero que hizo, y lo hizo durante la campaña presidencial, fue, bueno, durante el tiempo de la campaña presidencial, anunciarlo, y esto trajo consecuencias, el tema de inmigración. El tema de inmigración es un tema álgido, que nos está afectando mucho, de hecho, estamos esperando una crisis violenta en la frontera, ya tenemos miles de personas nuevamente en la frontera, personas que arrancaron caminando para los Estados Unidos, aupados por el discurso antiamericano del entonces candidato a la presidencia de los Estados Unidos, el gran durmiente momificado, el muñequito de la izquierda. Y esto trae como consecuencia que este apilamiento de personas en la frontera no solamente va a crear una crisis sanitaria, sino una crisis constitucional muy heavy. De hecho, esta crisis pues trascenderá adentro de los Estados Unidos por las intenciones que tiene el gobierno de darles los privilegios a ellos que no tienen siquiera los ciudadanos americanos. Más que todo en esta situación que estamos viviendo, donde se han erogado miles de millones de dólares para la fabricación de esto que llaman la inyección 1.9 y que realmente nos ha traído consecuencias terribles a la economía de los Estados Unidos. Junto con esto, paralelo a esto, aquí tengo una nota que me está dejando nuestra productora. Junto con esto, pues por supuesto, gracias a las propuestas del durmiente, se han generado una serie de exigencias por parte de los inmigrantes ilegales, algo que vimos ya cuando pretendieron la invasión a Estados Unidos con la marea roja, donde venían exigiendo y la primera publicidad que tenían es ningún ser humano es ilegal. Bueno, ningún ser humano es ilegal en sus países, cada país tiene sus leyes y eso lo saben y muchos hemos sido discriminados en otros países por ser extranjeros precisamente. Y no es que te discriminen, es que los gobiernos tienen presupuestos, por ejemplo, hablando desde el punto de vista económico, que son pagados por sus ciudadanos para crear normas, leyes que los beneficien a ellos. Y cuando quede un excedente, ese excedente lo pueden dedicar a ayudar a cualquiera alrededor del mundo o dentro del país, pero las leyes de un país tienen que ser para los habitantes de ese país. Es inevitable, así tiene que ser. Por humanidad, por lo que sea. Nadie, bueno, en este caso es diferente, les había dicho o les ofreció que vinieran a los Estados Unidos, excepto el desgobierno del señor Durmiente, que dicho sea de paso durante su periodo como congresista durante tantos años y también como vicepresidente Barack Hussein Obama, bien anti-inmigración que fue todo el tiempo, fustigando a los inmigrantes indocumentados y sobre todo fustigando a los inmigrantes mexicanos. Recuerdo una conferencia de prensa, de prensa no, una conferencia que dio el Durmiente en la década del 80, si mal no recuerdo, 84, 85. En ese periodo, tenía mucha gente sentada dentro de un aula con él. Estaba hablando, estos eran miembros del Partido Demócrata y les estaba diciendo a este comité por qué tenían que volverlo a elegir a él. Y una de las cosas fundamentales que fueron pilares de su campaña y que lo expresó a viva voz, a voz en cuello allí, es lo enemigo que son los inmigrantes mexicanos para los Estados Unidos. Qué contradicción tan grande, ¿no? Ahora estos inmigrantes que se están agrupando en la frontera de los Estados Unidos están exigiendo, o sea, esto es limosna como escopeta, exigiendo al desgobierno de los Estados Unidos que le diga en qué fecha pueden entrar. O sea, ya, ¿cuándo me vas a abrir la puerta ya para entrar a los Estados Unidos? Yo quiero entrar, esa es mi casa, yo tengo derecho a estar ahí y tengo derecho a que me pagues la escuela, me des dinero y me des fustán también y un seguro médico. Eso es mi derecho y es un derecho inalienable. No me lo puedes quitar porque yo, como ciudadano de otro país, inmigrante ilegal, tengo los derechos que tú me abrogaste y que no los tiene ningún ciudadano norteamericano. Entonces, vamos a exigir, vamos a exigir. En primer lugar, tenemos ese problema con las leyes ejecutivas firmadas por el durmiente. Dentro de estas leyes, además, firmó la legalización automática de todos los niños que son hijos del tráfico, que han venido solo a los Estados Unidos con acompañantes a los que les han pagado y, por supuesto, después traer a sus familiares y el que los trajo como coyote tiene derecho también a la residencia en los Estados Unidos y todos los demás derechos que no tenemos nosotros. Nosotros tenemos que aplicar al unemployment y pagar impuestos sobre el unemployment. Esa es la realidad. Para poderle dar a ellos ¿qué consecuencias va a traer esto? En primer lugar, la primera consecuencia que trae es la destrucción de la economía de los Estados Unidos abiertamente porque al tú quitarle derechos y quitar economía que está o debe estar dedicada a salvaguardar los derechos de los ciudadanos americanos, pues automáticamente, si desvías esa economía, estás afectando a los ciudadanos. ¿Cuánto problema se ha dado para que apoyen a los negocios en los Estados Unidos? Negocios que fueron cerrados o que sufrieron las pérdidas no por consecuencias de mal manejo del negocio, sino por las malas políticas del Congreso de los Estados Unidos. Pues teniendo el capital, vemos cómo aprueban miles y miles de billones de dólares y sin embargo, tenemos miles de negocios pequeños y medianos cerrados, lo que trae como consecuencia un paso más hacia la indigencia de aquellos que algún día fueron trabajadores de estas empresas. Más eso no le interesa al Congreso de los Estados Unidos, el Congreso que nosotros elegimos, el Senado que nosotros elegimos y el presidente que ellos pusieron. No les interesa. Más importante es apoyar a los ilegales, pues vienen incondicionalmente, ya sea por conveniencia o sea por rencillas personales, sea por envidia o por lo que sea, van a estar a favor de aquellos que le abrieron las puertas con tal de buscar su igualitarismo a expensa del daño, el perjuicio o el mal de los demás. Cierto es que gran parte de la inmigración ilegal la mayoría son gente que vienen a buscar trabajo, a buscar futuro, pero también tienen que entender que Estados Unidos también está en la misma situación. Incluso se les está dando cabida, se les está dando entrada, tratando de buscar de la mejor forma posible que se adapten a nuestro modo de vida, filtrar lo más posible esas listas, pero la izquierda no quiere eso porque la izquierda necesita tener a personas con estas condiciones, la izquierda necesita tener traficantes, la izquierda necesita tener pandilleros, la izquierda necesita eso porque son los grupos que utilizan para manipular a las bases. Esa es la realidad y se ha demostrado durante este periodo. ¿Cuántas denuncias hay hechas por el manejo de millones de dólares por parte de la izquierda derivados del narcotráfico, por ejemplo? Vamos a preparar unos programas especiales cuando lleguen las pruebas, evidencias desde Colombia de las conexiones que hay en este sentido. Hemos hablado en programas anteriores durante años las conexiones existentes con Venezuela, las conexiones existentes con México y con otros países y claro, aclaro, no hablamos de los gobiernos sino de organizaciones privadas. En todos los casos no hablamos de los gobiernos. En algunos como el de Cuba y el de Venezuela sí, son gobiernos totalmente vinculados al cártel del sol y por supuesto su interés como dijera algún día Fidel en la década del 70 para destruir a los Estados Unidos inundarlo de drogas. Así es. Estas son las consecuencias que vamos a tener más allá del empobrecimiento total de nuestra economía y la desaparición absoluta de la clase media y esto es por parte de la inmigración. Ahora, dentro de los intereses que tienen de destruir la economía y destruir a la población norteamericana tenemos también la orden ejecutiva del XL el oleoducto que ya vamos por dos. El primer oleoducto trajo como consecuencia directa la pérdida de 78 mil empleos nada más y nada menos. y de manera indirecta multipliquemos esto porque ahí tenemos que vincular la empresa química que trabaja con los derivados del petróleo las empresas farmacéuticas las empresas textiles y todo lo que tiene que ver con el petróleo. Amén de que esos directamente 78 mil empleos perdidos ya no tienen economía para invertir en la compra de mercado en las farmacias en las tiendas en los restaurantes por lo tanto el daño a la economía es inconmisurable pero esto no fue suficiente y ahí se le lanzaron al segundo oleoducto pero aparte hay una cosa que no dicen los medios ni tampoco el gobierno que nosotros tenemos la responsabilidad de decirlo analizarlo y exponerlo esto como nos afecta a nivel mundial y todo redunda en una sola cosa que es lo que vamos a llegar al final del programa el presidente Donald Trump logró la independencia energética de los Estados Unidos convirtiéndolo en el primer exportador de petróleo y derivados a nivel mundial lo que trajo como consecuencia entre otras cosas el aumento de empleos el aumento de flujo de capital y la solidificación de la base de la economía de los Estados Unidos aparte de establecer un nivel alto de competencia a nivel internacional lo que por supuesto nos calificó dentro de un liderazgo muy importante que sirve para llevar a cabo las negociaciones etcétera 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 la implementación de políticas favorables a los Estados Unidos con relación a aliados y enemigos por lo tanto viendo la parte opuesta al en primer lugar cerrar los oleoductos que apuntaban a llevar a Estados Unidos mucho más allá de donde estábamos la idea de quebrar totalmente la industria energética norteamericana a partir de la prohibición del fracking pues evidentemente nos debilita de manera increíble ante el mundo pues pasamos de ser productores exportadores vendedores a ser miembros de la simple lista de consumidores aquellos que no tienen y que dependen del resto del mundo de libres nos convirtió en un plumazo en dependientes dependientes se traduce en esclavos slave como se dice en inglés esclavos del mundo y este mundo pues tenemos que catalogarlo de una sola manera el globalismo el nuevo orden mundial el gobierno mundial sobre la humanidad algo que quebró el estado norteamericano y su industria petrolera el resultado compatriotas directo en primer lugar tenemos que verlo en nuestra economía en nuestro bolsillo verlo en la calle como han aumentado los precios de la gasolina y por cierto hablando de esto y del desempleo y de las consecuencias que tiene para el gobierno para el pueblo norteamericano organizaciones como la policía que tanto la izquierda quiso desaparecer sobre todo en Miami condado Miami de It y sus ciudades que quiso desaparecer la izquierda militante organizada con su movimiento Defund the Police y que tan valientemente defendiese el pueblo debería ponerse de parte del pueblo y ser un poco menos estrictos o exigentes en lugar de dedicarse a sangrar al pueblo mandando a sus policías para la calle a poner multi lo digo porque lo veo todos los días los policías de Cora Gables agazapados cual fieras traidoras taimadas escondidos cazándole la pelea a los ciudadanos para multarlos poniéndose completamente fuera del contexto de lo que estamos viviendo en nuestra nación la gente está estresada a cualquiera se le van 5 kilómetros 5 millas por encima del del odómetro a cualquiera se le pasa un stop evidentemente las leyes están para cumplirlas pero en la situación especial que estamos viviendo grabar a las personas que están sin empleos con multas en lugar si no si no tuvieron o no tuvieron como consecuencia un accidente o algo hazle un reclamo una advertencia verdad pero no lo multes no abuses no hagas leña del árbol caído y eso es lo que están haciendo y le llamo la atención sobre todo a la policía de Cora Cables que lo hemos visto acabando con el pueblo en las calles está bueno ya está bueno ya si este pueblo no lo hubiera defendido no tendrían ni las motos ni las patrullas que tienen vamos acercándonos al final en cuanto a la política exterior pues evidentemente todo esto que hemos hablado más el cese de investigaciones más el cese de desarrollo del ejército más esta última ley u orden ejecutiva del durmiente donde cambia la frontera de interés de Estados Unidos evidentemente lo que demuestra el mundo la falta de liderazgo de este país y todo compatriotas todo esto desde la inmigración los combustibles el trabajo la salud la política exterior las dobles mascarillas la debilitación del ejército todo esto conduce a una sola cosa el debilitamiento de Estados Unidos ante el mundo y es parte por supuesto de la agenda que venían programando desde hace tantos años pues lo primero que tienen que hacer para llevar a cabo su cometido de gobierno mundial es la extinción de los Estados Unidos como baluarte del desarrollo y la democracia y la libertad en el mundo nosotros le damos las noticias los análisis pero esperando que ustedes con su colaboración hagan la tarea estudien busquen los datos para que se creen su propia opinión porque al final y lo han demostrado en las elecciones ustedes tienen la palabra y nuestra palabra se emite a través del voto 20-22 solamente nos quedan meses para este nuevo periodo electoral no sabemos que va a pasar que máquinas van a usar pero lo cierto es que tenemos que estar listos preparados y escoger realmente aquellos que nos representen que Dios los bendiga Dios bendiga a nuestro presidente Donald J. Trump God bless America hasta siempre para que nos tengan un perdón un segundo que nos para que nos que nos que nos